Un grupo de 18 mujeres de Uruapan da ejemplo de responsabilidad y de espíritu emprendedor al recibir el cuarto ciclo crediticio del programa Con Mujer, por un monto global de 490 mil pesos. El financiamiento fue entregado en evento encabezado por el presidente de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, acompañado de la Secretaría de la Mujer, Consuelo Muro Urista, el director general del Sistema Integral para el Financiamiento de Michoacán, CIFinancia, Germán Alberto Iretta Alino, la representante de la Secretaría de Política Social, Elizabeth Granados Ramírez, del síndico Gabino González Quintana, la regidora Anabel Gómez Mendoza, el secretario de Desarrollo Social Municipal, Jesús Ocampo Melchor, la directora de la Instancia Municipal de la Mujer, María de Jesús Ortiz Ceras, entre otras personalidades. ¡Gracias!